En el año 1904, Colombia vivía la Guerra de los Mil Días, donde el hambre y la incertidumbre gobernaban en la sociedad. Pero no fue impedimento para que los señores Gabriel Posada y Valero Tobón dejaran de emprender. Donde la mayoría seguramente creían que no existían oportunidades, ellos vieron más allá y aprovecharon dicha situación, para innovar alegando las fiestas y cantinas con su primer producto, cola champán. Con el pasar de los años, logró pactos con la gaseosa colombiana y luz, teniendo así poder para la cobertura nacional. Postobón, en 1968, empezó a ser parte de uno de los All Dines más importantes, que es el grupo empresarial Ardila Lule. Su planeación ha sido bien fundamentada, de tal forma que su misión, misión y valores corporativos han sido el enfoque para su desarrollo y crecimiento, ya que tienen claras las ventajas competitivas que poseen y con estos, Postobón ha logrado diferentes posimientos, como ser la torceada empresa con mejor reputación a nivel nacional, la cuarta con mayor inversión social y siendo una de las 25 empresas que más aporta al país. Tiene una buena estructura organizacional, el cual mensualmente miden índices de cada planta, ya que cuentan con una iniciativa integral que permite gestionar el nivel de desempeño del personal y el grado que se requiere en cada cargo, esto gracias al proyecto SUMA. Postobón analiza el mercado para satisfacer a sus clientes. A pesar de ser una empresa del siglo XX, ha sabido adaptarse a las exigencias del siglo XXI, expandiendo su portafolio pensando en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, logrando así seguir siendo quien alegre y acompaña a los ciudadanos en sus festividades y su vida cotidiana, por lo que al escenario del envejecimiento han sabido conquistar de tal forma de mantenerse en sus ventas. Postobón tiene clara las ventajas que llega a tener si cumple con el programa de inclusión laboral, dado que las normativas como la ley 1429 del 2010, donde se estableció algunos beneficios tributarios para las empresas que contraten personas con condición de discapacidad, y la ley 1618 del 2013, donde se pide ejercer derechos en igualdad de condiciones, por lo que es importante para la empresa cuatro puntos de diversidad e inclusión, como lo es la reducción de las desigualdades laborales e igualdad de género, donde se puede ver que es primordial subir el porcentaje de salarios y cargos directivos de las mujeres ante los hombres. Se ha logrado cumplir en el año 2018 con un aumento salarial en comparación con los pasados años 2016 y 2017, pero prevalece la disminución de la presencia femenina en el comité ejecutivo, directivos y gerenciales. Postobón piensa en sus colaboradores, sabe que un buen clima laboral y un buen trato a nivel personal con los empleados le aporta crecimiento a la empresa, por lo que tiene planes de formalidad laboral donde ha tenido una alta representativa en inversiones con respecto a programas de formación y capacitación de sus empleados, teniendo así ascensos significativos durante el año. Los retiros voluntarios de sus colaboradores han bajado, dando a entender la satisfacción que tienen por el trato adecuado de la empresa. Postobón, en el nivel social es admirable su comportamiento, tanto así que tuvo este año un reconocimiento entregado en el evento de distinción de Fenalco Solidario por el impacto que tiene en materia social con sus programas como lo son 1. Mi Bici, donde la bicicleta permite el desarrollo humano ya que va dirigido a niños de zonas rurales donde debían caminar dos horas para llegar a sus colegios y el regalo de una bicicleta le facilita el desplazamiento. 2. Mi Pupitre, donde 29 instituciones de bajos recursos han sido beneficiadas con la recolección y reciclaje posconsuma tetrapaga. 3. La Fundación Haciendo Equipos Postobón Litros, que ayudan donde Postobón participa aportando ciertos porcentajes de dinero y recibiendo donaciones para poder contar con los recursos disponibles y atender las emergencias de agua y de abastecimiento. 3. Este año se dio a conocer un nuevo logro de Postobón, ya que será el nuevo patrocinador oficial de la Selección Colombia, reemplazando Coca-Cola. Además, Postobón potencializa a los jóvenes deportistas en altas destrezas para ser campeones de los distintos talentos. Postobón, así como consume recursos naturales, también planifica de una forma eficiente para su contribución. Postobón tiene programas que incluyen consideraciones ambientales y socioeconómico, como lo es el Proyecto Más Bosques. El Proyecto Más Bosques busca con el cual las familias que habitan en ecosistemas estratégicos se convierten en guardabosques y además de eso reciben una compensación económica. Postobón tiene un proyecto de recursos hídricos, como Postobón se abastece de las cuencas, hicieron un diseño donde se civilizaron a más de 3.000 personas, restaurando 508 hectáreas y protegiendo 85 hectáreas de bosques. Sembraron además más de 21.000 árboles nativos y realiza monitoreo de calidad de las aguas en 228 puntos de influencia en más de 59 fuentes hídricas. Postobón en el tema de la paz tiene un papel importante gracias al compromiso con respecto al conflicto en Colombia, donde han desarrollado diferentes escenarios que dignifiquen y mejoren la calidad de vida de las víctimas en esta guerra. Postobón le brinda primero la oportunidad al guerrillero y esa autodefensa de tener un nuevo inicio, siendo funcionales en un proyecto que es llamado 2x3. Segundo, en fundaciones de reconciliación, donde dan ayuda a los hijos de víctimas de este conflicto, de combatientes y de fuerza pública, donde hacen acompañamiento en desarrollo comunitario y donaciones para estudios. Postobón en el programa HIT Social garantiza a los productores la compra del 80% de la cosecha, precios por encima de la media nacional y han logrado beneficiar a más de 1.300 familias. Postobón es una empresa comprometida con el medio ambiente, tanto que ha anunciado que para el año 2024 usará el 70% de materiales reciclados para elaborar sus envases PET. En el año actual, Postobón ya emplea en sus botellas PET un 46% de materiales reciclados. A lo largo de sus 115 años de historia, Postobón siempre ha sido una empresa amigable con el ambiente, dado que el objetivo que se ha puesto Postobón ha sido el mostrar su interés en el cambio y cuidado del planeta. De esta manera, responder también a la tendencia presenta en los consumidores de reducir el plástico de un solo uso en Colombia. Postobón cuenta con equipos de alta tecnología para garantizar que los procesos se mantengan bajo control y entreguen productos que cumplan con las especificaciones establecidas por normas nacionales e internacionales. Además, tiene siete plantas productoras de gaseosas, jugos y aguas instaladas en las principales ciudades del país. Otras 20 que funcionan bajo la modalidad de franquicia y distribución. La normalización bajo el modelo de la norma ISO 9000 y el sello de conformidad y CONTED permite garantizar que en todas las etapas del proceso se cumpla con este compromiso. Adicional a esto, Postobón tiene un programa de neveras ecoeficientes que aporta al medio ambiente y brinda un buen servicio al cliente, minimizando así los impactos ambientales, contribuye con la eficiencia energética y la disminución en la emisión de gases, efecto invernadero, para así prestar un mejor servicio. En el tema financiero, esta compañía refleja lo rentable, sólida y sostenible que es. En sus informes declara que sus ingresos en el año 2017 fueron de 3.06 billones y en el 2018 de 3.06 billones, confirmando que está en constante crecimiento. Es de resaltar la inversión anual que Postobón realiza en programas sociales y ambientales, cumpliendo con su modelo de sostenibilidad. Esta suma asciende más de 10 millones de pesos. Durante todo el desarrollo investigativo sobre esta compañía nos mostró sin lugar a dudas que sabe a dónde quiere ir y utiliza las mejores estrategias para cumplir con sus objetivos. Por ello, se esmera en la constante capacitación de sus trabajadores, escogiendo al personal altamente calificado para la toma de decisiones importantes con respecto a inversión, endeudamiento y todo lo relacionado con su operación. Durante el análisis de los estados financieros, resultó impactante el decrecimiento que tuvo en el año 2017 su utilidad neta comparado con el 2016, el cual fue más del 41%, generando interrogantes de que si estaban presentando problemas financieros. Pero al detallar sus notas contables, se pudo confirmar que esto se debió a las grandes inversiones que realizaron en pro a sus objetivos estratégicos, para el cumplimiento de sus metas grandes y ambiciosas. Para finiquitarse puede afirmar que Postobón ha cumplido su misión de mantenerse líder en el mercado, cumpliendo y superando sus propias expectativas.